Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo un nuevo amor. Si en ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más helada. Si en ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más helada, tal vez alguien más helada, tal vez alguien más helada. Si en ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más helada. Tal vez alguien más helada.